Quiero hacer tarta Quiero hacer tarta No, este domingo no se Tengo que haber un amigo mio un caballito, un pibe que sale de Amurga que saliamos juntos Quiero que se enfríe un poco esto Me dijo, le echo a mi novia para que venga Se adquirió un monambiente de 2.500 pesos Mira Si, pero tiene que pintar, no tiene ventanas, tiene humedad Vos te acordás cuando me fui de mochilero al sur? Te apareciste ahí en el colegio Cuando dejé de mochila Estaba con la mochila encima Si, en la calle El Sur Y al final te fuiste Si, en El Sur conocí a Carolina Yo estaba de novio con Debbie, que Debbie estaba acá Si, porque no podíamos irnos a Mochilero Si no podíamos irnos a un lugar que sea tan caro Que sea barato Un micro Llevamos un par de mochila, comida hecha La cuestión es que yo tenía que ir a ver a Lara ¿Es caro en Wallyuaychu? No, me dijeron que no Copacabana es barato Yo tenía que ir a ver a Lara y no la fui a ver ¿A dónde fuiste a ver a Chile fuiste? No, para recorrer todo el sur ¿Qué sur que sería? Y estuve, me fui hasta Bariloche Estuve en La Trocha Angosta Estuve en Esquel Estuve en Lago Verde Hace frío hoy Y después me quedé un tiempo en Puerto Madryn Hace frío hoy no Pero... En febrero no tanto Cariño, Puerto Madryn No seas malo Mar del Plata conozco mas o menos Pero ya no me quiero yo A Copacabana Así Aunque hace una semana Estar ahí en la playa con las negras Saco fotos y les mando En Aluar En Aluar Había... Sí, esto está bárbaro Esa está espumosa Esa pizza va de una pizzería y te jodan aquí ¡Boludo! Me quedan con una pizza 250 Tomá que nada Toda cruda En Aluar había un amigo Que era amistad de facto de RH Que habían tocado con divididos El chabón tenía una estación de servicio Pero también Yo en el sur ¿Y a dónde dormías? Me quedé en la casa de uno de los pibes de facto de RH Allí te amistad y te fuiste a dormir allá Era una amistad de Debbie Lo que pasa es que Debbie sabía que yo me había ido al sur Y me había ido con Carolina Y que se yo Porque yo no le mentía Le dije si obvio me fui con otra mina O sea está bien Es la cosa Y la cuestión es que Después fuimos nosotros al sur y que se yo Pero yo había quedado Ver a Carolina en Mar del Plata Y en Visagesel me había visto con Dulce y con Lara Y a Lara le prometí Que nos íbamos a ver en Capital O sea Lara estaba saliendo con un rasta más grande que ella Que se yo Pero también salía conmigo pese a ser amigo de Dulce Que sabía que Dulce era mi novio Un desconcho La cuestión es que Cuando vine para Capital No pude verme con Lara Y no sé Como que se quedó con las pibes Y yo perdí la dirección Ella vivía ahí en Córdoba y Bulnes ¿Córdoba y Bulnes? No ya está boludo ¿Qué voy a estar buscando? ¿Para algo capaz que la encontrá? No pero la cuestión es que No la querés el lugar Y loco yo Si una mina te quiere encontrar que te busque a vos ¿Qué quiere que te diga? Bueno No, no, no No, no No, no, no No lo digo desde ese lugar No lo digo desde ese lugar para nada Me extraña No lo digo desde ese lugar No lo digo desde ese lugar para nada No lo digo desde ese lugar para nada No lo digo desde ese lugar para nada Pero con todo Vos las minas de gara son terrible Quiere plata, coche, auto, tomate la gana No lo digo desde ese lugar para nada No lo digo desde Que línea, el suyo yo con el No lo digo, escuchame Cani Es muy claro esto No lo digo desde el rol del canchero Vamos a un lado loco Ni a pala No vamos más de plata De hecho No me parece una canchereada boludo Lo que te trato de decir Con todo el quilombo que hubo... ¿De dónde es tu abuelo? No, pero está grande esto, boludo. No importa, boludo, está peor así. Sí, pero tan grande no me gusta. No me entro la boca, boludo, no sé más de Tinelli, eh. Vos parecen una nega a veces, eh. Es la cara que me pone. No soy Tinelli, boludo, tengo la boca de Tinelli. Che, si era presidente de la AFA Tinelli, cagamos yo después de la AFA Tinelli, eh. Ese va a transar con todo el mundo, eh. Che, viste la ley de Telepublica, adiós 678, hay un montón, eh. Che, la que mandó García en 678. Bueno, ¿eh? No, nada, el modo de meterse, ciertas cuestiones me pareció. En fin, qué sé yo. Cintia García. ¿Nos están? Sí, ahí va. Morígano. ¿Dónde yo? Sí, ahí vamos. Un poquito. Está buena. Está piola. Sí. ¿Querés un poco de sal? Un poquito con mucho de sal. Ahí vamos. Está buena esta. Esta sí que salió. Uh, bueno. Sí, esta masa está piola. Y el queso es espectacular. Me parece que tiene razón. Es la harina. Opa. No está bien, porque es una mezcla. Es la harina. Sí, la harina es el secreto. Sí, la harina es el secreto. A ver. Voy a ver. Sí, la harina es el secreto. Igual tiene morrón, verduras y qué sé yo. Pero bueno. Bueno, como una piezaza. Si yo estoy viendo que hay un terrible quilombo así. Lo que me preocupa es que una mina esté bien. Saber qué carajo pasó. Sí, es verdad. No hacerme el canchero o el banana. Aparte yo no sé si una mina ya tiene un hijo. Si se casó. No puedo estar haciendo las boludeces que querían hacerme y que me hicieron. Efectivamente en internet y demás. Pero la cuestión es. Uso perfil es falso en internet. La cuestión es. ¿No? Sí, algunos son falsos, otros son verdaderos. Algunos se hacen para cubrir a otros, otros lo hacen para hacerse los boludos sobre lo que hicieron. Y otros lo hacen para armar quilombo. Pero la cuestión es que. La cuestión es que. Llega un momento. Que vos tenés que levantar el tubo, ¿entendés? Si. Si te importa, si te preocupa, vos tenés que levantar el tubo. Y si estás buscándome para verme a través de otras personas. Es medio boludo. Somos gente grande, ¿no? De verdad. Ya estuviste con una mina. Ya garcho como. Te quiere ver de vuelta años después. Y te vas a comportar como un adolescente, boludo. No. No. Levantar el tubo, llamar. El papá ya no sabe nada de vos, tampoco. ¿Qué parece? ¿Papá? ¿Qué parece? Las mujeres son muy enojadas. Las mujeres son muy enojadas. ¿Mandás una amiga? ¿Para qué mandás una amiga a preguntar por mí? No es agua. Ah, eso sí. Mandó una amiga. Ah, lo sabía. Mandó una amiga a preguntar por... Ah, eso no lo sabía. ¿Qué? Y después... La otra. La otra. La otra que decía... Andrea es mi amiga, Andrea es mi amiga, Andrea es mi amiga, Andrea es mi amiga, Andrea es mi amiga. Andrea es mi amiga, Andrea es mi amiga. Lo cago. ¿Te separaste de Andrea? No querés venir a verme? Que buenas amigas que son boludo. ¿Y qué dijo? No, ella me dijo a mí boludo. Andrea era mi exnovia. ¿Cómo que? Ah, te dije. La amiga. No, la... Ah, no era la amiga de... Andrea es mi amiga, Andrea. Qué grave, sí. Y ahí envías falsa. Lo tenés ahí en pantalla, fijate. Aparte... Me pego un tubazo por teléfono, pero lo tenés ahí en pantalla el mensaje. No tengo ganas de... ¿Cuál es el boludea? No, no tengo ganas de estar con... 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 Con amistades de Andrea y demás, no quiero saber nada. No tengo ganas. Ah, bueno, también. O sea... A no ser que sea... Algo... Porque me parece un boludeo... Muy pendejo para gente que ya está... ¿Ya lo dijiste o no? No... ¿Para qué le voy a decir algo así? No digo nadie listo. O sea... Estoy ocupado. Y estoy ocupado. Estoy ocupado. No...